Entendemos el esfuerzo que ha hecho el club, no es fácil, trae jugadores, el club ha apostado por unos jugadores que sinceramente pues los entrenamientos han intentado dar lo mejor. Derli la verdad que desde el inicio se ha acoplado bastante bien, lo tiene fácil, es paraguayo, está claro, y un jugador que me ha agradado muchísimo. Francisco no ha tenido tanto tiempo, pero bueno, llegó bastante cansado también del viaje y a ver ahora en estos días si le acoplamos. Ya entiendo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande para atraerle, no es nada fácil, ha apostado el club por él y ahora yo intentaré sacarle el máximo rendimiento posible. Fernando Romero es un jugador que yo creo que nos puede dar mucho, muchos delanteros, es cierto, no habrá quizás las mismas posibilidades para todos, pero ya he hablado con él y me agradaría que se quedara porque es un jugador que da ciertas cosas diferentes al resto. ¿Con una situación de Robert Piri a Mota, que en principio se ve ahí con los chicos de las O23 a la Olimpia? Pues no tengo. ¿Qué supuestamente derivó ese pedido? No tengo, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Piri, lo primero que me dijo, me han llamado, no sé si voy, no tengo problema en ir, no tengo problema en quedarme, los que decidan, los que están por arriba de nuestras son los que tienen que decidir y creo que al final no va ninguno, ni de Cerro, ni de Olimpia, ni de Libertad, ninguno. ¿Le deja más tranquilo la situación de Cecilio Domínguez que se queda finalmente para seguir con usted? Bueno, Cecilio es un jugador muy importante. La desgracia es que en el primer de los dos partidos que no fueron internos, porque hemos hecho partidos internos también, los dos partidos que jugamos contra rivales, pues en el segundo sufrió una lesión. Creemos que no es tan grave como aparentemente parecía al principio y bueno, ¿qué vamos a decir? Un extremo izquierda, que es el máximo goleado del equipo, para mí es importantísimo. ¿Cuál es la lesión de Cecilio Domínguez? Todos pensábamos que era la rodilla, pero afortunadamente es el tobillo. A primera instancia las pruebas que le han hecho no es nada grave, pero bueno, habrá que seguir valorando y que desaparezcan las molestias. De hecho, ahora está cojo, es decir, no anda bien, por lo tanto hay que tener precaución. Sinceramente ya dije que acepté venir a hacerlo y acepto el rol que el equipo pueda tener, el club. Vuelvo a repetir que pedí a Derlis, lo han traído, y han traído a Da Costa. Lo he visto poco, la verdad, ya sé sincero, pero viene con garantía de goleador. Esperemos que le dé al equipo, ¿no? Y ahora pues a tomar decisiones con los chicos de la reserva, con los chicos de la base, con Fernando Romero, jugadores que yo creo que aunque no tengan un gran nombre pueden ser importantes. ¿Cómo lo ve a Francisco Acosta? ¿Como nueve acompañante? No, no, por lo poco que le he visto, nueve, nueve. ¿La situación de Enzo Jiménez? ¿Busca cerro por el lado derecho, ateniéndolo de la Copa y la suspensión de Alan Benítez de cinco partidos? Está claro. Sí, dicen que Dios justo, ¿no? Enzo no ha dejado de trabajar bien, mientras que ha estado apartado prácticamente de una forma que no entiendo. Y yo tengo también mucho que ver en ello. Por supuesto que Enzo ha hecho una pretemporada increíble, que no está Alan, que vuelve Cabaña, que Núñez está con la Olímpica. Se han dado circunstancias para que Enzo sea muy importante ahora mismo en el equipo. Así que no me puedo inventar a Báez, ni a Mergarejo, ni a ninguno de lateral derecho. No tenemos lateral derecho. Y a día de hoy el lateral derecho titular para el primer partido de competición es Enzo Jiménez. Espero que se respete porque no hay otro. ¿Y él cómo está? Él muy bien, ha entrenado de 10, ha entrenado de 10, ha entrenado de 10.